¿Qué haces aquí? Es todo lo que me tienes que decir después de 15 años sin vernos. ¿Qué quieres? Un promotor de Miami quiere hacer un musical sobre UPA en la Gran Pia. Saltar de alegría, como por fin, que estábamos deseando que llegara esa noticia durante mucho tiempo. No sé, yo no me lo creía la primera vez y dije, bueno, ahora, hasta que se ponga de acuerdo todo el mundo, convenzcan a las personas, encuentren el casting, como es una serie muy complicada. Así que la primera vez fue un poco de incredulidad, pero feliz, claro, imagínate. Pues en mi caso dije, pero ¿qué vais a hacer? Porque si la serie vuelve como tal, yo no la quiero hacer. Si es algo nuevo, distinto, que mola muchísimo, entonces hablamos. Entonces era la segunda opción, me reuní con ellos, me lo contaron y también muy contento. Como si no hubiera pasado el tiempo, porque han recreado la escuela tal y como era. Ahora tenemos mejores casas, supongo que es mi lugar, pero no, a nivel de escuela era como de repente te sentías... Perdona, tú tenías un casoplón hace 20 años en la piscina esa. Pero no era mío, era de mi padre. Ahora ya es mío, me lo he currado yo y bueno, no me quejo. No, pero en serio, era como... Para mí la sensación como si no hubiera pasado el tiempo. Pero ha pasado que también eso me gusta sentirlo, como la edad, todo lo que te ha dado los años, todo lo que te ha aportado, poder utilizarlo ahora. Porque sí, evidentemente no podríamos seguir siendo los mismos de hace 20 años, gracias a Dios, y no lo somos, tanto a nivel personal como el personaje. Pues sí, es como que no ha pasado el tiempo en todos los sentidos. Yo llego el último al set, como hace 20 años, ellas dos están en maquillaje y preparándose. Porque él no tiene que organizar nada la producción casera, como digo yo, antes de salir por la puerta. Luego bajo el primero y digo, ¿dónde están mis compañeras? ¿Perdona? No, nunca. Sí, sí, sí. Luego le preguntamos por qué ha vuelto y no nos incluye en su respuesta y nosotras queriendo y necesitando que nos diga que ha vuelto también porque quería vernos a nosotras. Y es que es verdad, y es verdad. En fin, todo igual, nosotras súper románticas y tiernas en nuestra relación mágica y en realidad los mismos reclamos y las mismas bromas también. Sí, estando juntos desde que estamos en el set, de verdad que es muy especial la sensación, yo nunca la había tenido, bueno, ninguno, es que es muy difícil volver a interpretar un personaje en cualquier proyecto, a no ser que hagas la secuela de una película. Y 20 años después, que no solamente estés tú, sino que esté el mismo espacio y además tus mismos compañeros, te transporta automáticamente a años A y ha sido muy especial. No, porque vienen muy bien preparados, que a mí era lo que quería ver, porque yo creo que estas profesiones hay que tener muy claro que tienes que trabajar continuamente, tengas 20 años, 30, 40, 50, porque nunca se terminan de perfeccionar y siempre puedes seguir aprendiendo más. Y creo que eso, el mundo, siempre lo digo, de las redes sociales ha podido desvirtuar un poco todo lo que es el proceso y el camino, que es muy largo y también eso es lo bonito. Entonces, ver gente tan bien preparada, tan joven, con tanto talento y con esa energía de los 20, que a veces cuando se quejaban, yo los miraba y decía, os daba yo un día mío. Yo a su edad, que sí que grabábamos mil horas, los madrugones, que siempre requiere una serie, pero tú cogías tu bolso, salías por la puerta y hasta luego, ahora no, ahora tienes que dejar muchas cosas organizadas, pero bueno, que también es la magia de esa edad, y eso a nosotros nos ha dado mucha energía y el poder estar todos juntos ha sido muy bonito. Yo así como pequeño consejo, como dice Mónica que lo ha dicho en unas cuantas ocasiones hoy, tampoco me siento para aconsejar a nadie ni a mis compañeros, lo que pasa que ellos muchas veces sí que nos reclamaban, nos preguntaban muchas cosas. Y en alguna ocasión, cuando les he visto más nerviosos porque no querían hacer una toma más y todavía hacer algo distinto, o estaban no 100% satisfechos por algo, por un paso concreto, el de la coreografía, o por una reacción dentro de la escena, mi consejo es disfruta. Y siempre les digo, y me lo repito a mí cuando alguna vez también esto me pasa, que nos pasa mucho a los actores. ¿Cuántas veces vamos a ver la escena en nuestra vida? Una. Ya. Y lo importante es que si hay algo que no ha sido como esperabas, por las circunstancias, porque a lo mejor está lloviendo, hace un frío terrible, por como vengas ese día, pues que lo bonito es lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo más allá de la escena. Y luego, pues sabiendo que uno lo ha hecho lo mejor posible, ya tiene que valer y que esa sensación no se quede a lo largo del día que nos impida disfrutar de lo que nos queda de jornada. Pues no sé, yo creo que eso también ha sido una cosa que hemos compartido muchas conversaciones con ellos, que sentían la presión, pues un poco por, claro, ahora hay redes y la gente les ponía de alguna manera en la presión de pues va a funcionar tanto o menos que antes, los personajes fueron muy míticos y tal. y yo creo que, no sé, los tres les hemos dicho lo mismo, yo creo que lo importante antes y ahora es que tengan muchísima personalidad, yo creo que es una serie, al ser una escuela de arte que se presta para ser lo más extravagante y lo más diferente y como tú quieras, yo creo que es una escuela no solo de baile, sino de libertades con mayúsculas y yo creo que han hecho un trabajo espectacular y lo van a reflejar muy bien, reflejan muy bien en el momento en el que están con su diversidad, con la inclusión y no sé, yo estoy muy ilusionada de que de verdad el resultado es espectacular. No, raro no, porque ya lo sabíamos, pero sí que nos ha dado pena porque hubiera sido muy divertido. Por mi parte, concretamente, el pique que hubiera seguido teniendo con el personaje de Pedro, con el paleto, me hubiera encantado repetirlo, pero no ha podido ser. Yo lo he explicado en alguna que otra entrevista, era imposible que estuviéramos todos los actores que estuvimos en la primera temporada, obviamente, Pablo no es uno de otro de todos los actores, era uno de los protagonistas y de los más importantes, pero si lo que queremos es contar una historia nueva con gente nueva y presentar a los personajes nuevos, no hay espacio en 50 minutos para tanta nostalgia. Esto, para mí, es como un spin-off de Un Paso Adelante, se llama Upanex, donde estamos tres personajes que estuvieron en ese primer proyecto que se llamaba Un Paso Adelante y contamos nuestras historias y lo que pasó con nosotros, pero sobre todo, una nueva historia de otra generación totalmente distinta. Así que, ojalá, si la serie continuara, pues pueda venir Pablo y el resto de compañeros a acompañarnos, pero no cabríamos todos, nos tendríamos que ir a alguno, quizá también. Yo creo que hay que hacerlo, hay que buscar el equilibrio, o sea, no se podría haber hecho una serie igual que hace 20 años porque han cambiado muchas cosas y han llegado otras que también hay que darle su sitio, entonces creo que coger la esencia de lo que fue una serie como UPA, de baile, mostrando a la gente lo que es ese mundo, la lucha, bueno, de baile, de música, de querer ser actor, lo que sea, esa esencia está porque es lo que es la serie, pero con todas estas nuevas generaciones que nos dan 100.000 vueltas y que como todo ha cambiado, eso tiene que estar ahí. y si nos hubiéramos quedado en cómo se hacían las cosas hace 20 años, esto no habría funcionado, creo. Yo creo que la nostalgia, más que la nostalgia, es importante el respeto también a lo que hubo y sigue perdurando, el que por ejemplo en nuestra serie Lola Herrera tenga un momento muy especial 20 años después dándole el tiempo y el peso que se merece, creo que es importante, no solamente por la nostalgia, sino por valorar y darle los galones que alguien así merece. Y en nuestro caso, en mucha menor medida, pero también aparte de la nostalgia, han pasado 20 años y seguimos aquí haciendo un proyecto muy importante que en su día éramos estos chavales que empiezan ahora con esta serie con nosotros. Yo quiero llegar a los 85 como Lola haciendo de Silvia, ya te lo digo. Diabo, ¿no? ¿Qué puedes decir? No lo sé, la verdad es que pues depende, o sea, yo creo que estamos aquí, entre otras cosas, porque nos han gustado los guiones, la manera de plantear no solamente la serie en un sentido global, sino también nuestros personajes. Yo me he sentido muy a gusto y muy feliz, la serie me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas que me quedé con ganas hace 20 años o que a lo mejor no era capaz de hacer y que me ha encantado poder hacer ahora, tocar el piano y cantar a la vez porque me faltas tú que es un homenaje a todos los fans o componer música para mi personaje, pero pues también es eso, las agendas, los tiempos. Realmente no lo sé, pero yo soy Lola y Lola soy yo, camino por la calle, sigo siendo Lola, así que imagínate, es que yo vivo con mi personaje, vivo en constante UPA todo el tiempo. Yo gracias a Dios no. Bueno, a ratito sí. Pero a mí me encanta, me encanta ir al orgullo y que me pongan samba, y que lo den todo y yo darlo todo con la gente, o sea, es como un momento muy feliz para mí en el año, entonces no sé, es como que de alguna manera no me he querido despegar, es algo muy bonito de mi vida que me ha hecho crecer con, he crecido con mi personaje, así que, no sé, por eso es que siento como que estoy en un UPA eterno. Tú no porque eres mucho más frío, ¿no? Que va, no, pero porque si llevar al Tito Robert puesto no, es verdad, es que él no puede llevar al Tito Robert, sería muy idiota. Es que Lola y Silvia son majas. Tendría ya muchas gracias las cosas. Si estáis aquí es por vuestro talento, lo vais a tener que demostrar cada día con esfuerzo y trabajo. Bienvenidos a la Escuela Caminar. Por UPA. Por UPA. Por UPA.